Es una oportunidad para demostrar que Bogotá es realmente una ciudad que acoge, es una ciudad que respeta, pero también es una ciudad que aprende de sus migrantes, entonces educación es el terreno ideal. Tenemos muchas jornadas de realmente una educación inclusiva, una educación que permita que los colombianos, los niños colombianos, también aprendamos de los migrantes y en particular de los venezolanos. Un día al mes estamos comiendo en los colegios comida venezolana para que nosotros aprendamos prácticas culturales y demás. Y entonces tratamos de que la educación sea lo más inclusiva posible, que no segregue, que no deje de lado a la población migrante y también tenemos que ayudarles en otras cosas como los procesos de regularización.